¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, bienvenido al Hotel del Resplandor. Pues sí, sí, ya os digo yo que como se viniera por aquí Stanley Kubrick con Jack Nicholson y una destra, aquí estábamos rodando, pero rápidamente la segunda parte del Resplandor. Que yo creo que ahora mismo estaréis flipando un poco, ¿no? Porque diréis, a ver, este cabrón nos ha dicho que venía a hacer aquí el Valentí de la Jungla y que se venía aquí a Costa Rica, a la jungla, que había serpientes, tiburones, caimanes, sanguijuelas, pirañas, de todo. Joder, pues está aquí en un complejo. Bueno, esto es porque acabamos de llegar a Costa Rica, después de hora y pico entre el vuelo llegar a Madrid, después de Madrid, o sea, Barcelona-Madrid, después vuelo de Madrid hasta aquí, hemos estado 11 horas. Madre mía, que ya no sabía cómo ponerme para dormir. Yo esta noche pasada, como tenía mucho curro de la agencia y de la productora, no dormía en toda la noche. Estuve editando vídeos, haciendo cosas, pasando propuestas para marcas de cosas que tenemos de visto lo visto y todo esto y dejándole mucho curro a arroba merseyelo, con lo cual he llegado al avión y me he pegado una sobada que de las 11 horas de vuelo, no exagero, sí he dormido 9. Las otras dos, entre que te dan comida, desayuno, cena, merienda, medio merienda, antes que te requete merienda, pues ya me he engordado un par de kilos. Bueno, a ver, estamos aquí, vamos a estar como un día de aclimatación. Por aquí a fondo, no sé si lo veréis, pero es la recepción y es donde está llegando gente con Olivier y con todo el equipo que estamos aquí para el Costal Challenge. Recordad, 6 días, hashtag Valentí de la jungla, con mucho desnivel acumulado, más de 10.000 metros acumulados en 240 kilómetros que vamos a hacer en 6 etapas, con lo cual de media sale a 40 kilómetros al día. Y quería enseñaros un poco el perfil de las etapas, a ver si lo vais a ver bien y esto se me viene. En fin, mira, día 1, vais a flipar, ¿eh? Total, 36 kilómetros, 850 metros de desnivel, pero joder, ya veis que el perfil empieza llanito, sube un poquito, ¡ah! ¡pum! Vale. Esto dices, vale, primer día, está bien. Ojo que nos vamos al segundo día. Pedazo de dos picos, porque claro, una cosa dices, ah, bueno, es que subir va a ser duro, pero es que, coño, luego tienes que bajarlo. 39 kilómetros, 2.250 metros de desnivel. Venga, tercer día, ojo al tercer día que la cosa ya sube. Primero un piquito y luego un pedazo de pico que lo flipas. En total, 48 kilómetros, 2.450 metros de acumulado. Y atención aquí ya que la cosa se va poniendo hander que te page. Cuarto día, 37,5 kilómetros, 2.950 metros. Ojo a esta subida, porque se sube un desnivel de no sé cuántos metros, porque ahora lo veo, lo tengo aquí en pequeño y no lo acabo de ver. Aquí ya veis que hay un habituallamiento. Pues, ah, mil metros, se sube un desnivel de mil metros en una diferencia de dos kilómetros o tres. O sea que dices, pero esto es escalar o qué es. Entonces, después de esto te vas a la cinco, que dices, bueno, la cinco ya se estará acabando, pero es que la cinco es la más larga, 47,5 kilómetros. Y mirad, solo empezar qué pechada que te pegas. Luego bajas y dices, ah, ya va a ser recto. Bueno, no, pero mira, mira aquí qué cosas que quedan por aquí. 1.450 de acumulado. Y al final, un último día, si todavía estás vivo, que dices, bueno, solo son 23,7, que dices, joder, es una media de montaña con unos paisajes que flipas y unas subidas que flipas, 450 metros. Con lo cual, lo vamos a flipar muy fuerte. Yo que pensaba, a mí me pasa siempre en las carreras, como venía del Camino de San Juan y todo esto, que en principio dices, pero que me voy a levantar y así os voy a hacer una rutilla por aquí, me pasa en todas las carreras. Cuando acabo una cosa, por ejemplo, cuando acabé el Ultraman, ya pensaba que era el rey del mambo y que aquí cualquier otra cosa que haría era xausa, ¿no? Y volviendo del Ultraman, me hice caballos de albén, que eran esos 100 kilómetros de ultratrain, de montaña, mira estos de aquí, cómo están en la piscina. Entonces, me hice caballos de albén y pensaba que, ah, esto va a ser nada, correr por la montaña y tal. Las pasé más putas de caín, que caín porque vienes vacío completamente de piernas y vacío completamente de cabeza. Entonces, ahora después de haber hecho el Camino de San Juan, que también vuelvo a venir otra vez vacío del todo, dices, ah, esto en lugar de 13 días van a ser solo 6, es la mitad de kilómetros, es por la jungla, va a ser... No, 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 otra vez a sufrir. Pero bueno, aquí sí que es verdad que venimos, creo, más a disfrutar, a ver paisaje y a correr como cabrones también, que a otra cosa. Os recuerdo, os dejo aquí abajo el link, el hashtag es Valentí de la jungla, pero os dejo el link, coño, que ya, ahora que os hablaba del Camino de San Juan, he hecho el primer edit corto de lo que es la película final. Luego va a haber un documental largo, pero este primer edit ya me gustaría que lo vierais. A ver si me hacéis el favor y lo compartís a lo loco, al Tuntún y a lo que haga falta. Venga. Mañana ya empieza todo esto de Valentí de la... Y por si fuera poco resulta que nos traen al hotel, mira, con gimnasia. La madre que los parió, estos tíos nos quieren solo para...